Muy bien, estamos, estamos acá, seguimos, bailaron con el petiso, que tendrá el petiso. Ay, me recuerdo unas charlas graciosas que hacemos siempre las mujeres y hablamos de los hombres y no sé qué, y que capaz que hay un hombre, pasaba como, bueno, no porque me estoy por acordar mal, por eso no me acuerdo un hombre, el conductor que está en Canal 7, en Canal 7 digo, en Canal 13, que está a las mañanas, Doman, ¿cómo es? Fabián, Fabián, Doman, Doman, Doman creo que es, y salió después de la separación con su esposa, con su mujer, salió con otra mujer más bonita, divina, y después aparece otra, y entonces decían, ¿qué tendrá el petiso? Y me acordé de esa canción, por favor, y las mujeres somos así, siempre estamos cuchicheando y comentando, ay, pero ¿por qué tiene tantas mujeres aquel hombre? Será por simpático, por, bueno, y los hombres deben hacer lo mismo, ¿no? Me imagino que en las charlas deben estar lo mismo cuchicheando que aquella, la bajita, la altita, la no sé, bueno, en fin. Bueno, llegamos, llegamos al final nosotros, nos tenemos que ir, y yo me voy a la fiesta del barrio Almirante Brown, al cumpleaños del barrio Almirante Brown, quiero saludar a toda la gente que se sumó a esta fiesta, obviamente en los próximos programas seguramente vamos a pasar imágenes de este evento, y bueno, los invito, el que todavía está en su casa, que se vaya ahora así volando, a ver muchas bandas, el Super de Oro, los Capis, Alan Landriel, Academias, Folclore, Música, Divino, Menaje, Hermoso, así que los esperamos en Calle 3 y Francisco Solano de Paz del Almirante Brown. Bueno, nosotros llegamos al final, saludamos a todos afectuosamente, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí del otro lado, se pueden comunicar en nuestras redes sociales, claro, Facebook, Morena TV, Morena Cumbia, en nuestro canal de YouTube, Morena TV también, y encuentran todos los programas toditos de todos los años, obviamente este que si se lo pierden, ¿no? Y las reiteraciones, nuestra salida oficial, sábado de 6.30, domingo 20.30, 20 horas y miércoles 19.30, ahí estén del otro lado acompañándonos. Mando un beso, nos despedimos, muchas, muchas bendiciones para todas las familias, muchas felicidades, sean felices, bailen, canten, amen, vivan como el último día de sus vidas. Un beso grande, nos despedimos, ¿les parece? Nos despedimos con nuestra música, ya anticipando los festejos de nuestra provincia, claro, este año, un año más de nuestra provincia, un cumpleaños, y nosotros lo vamos anticipando y festejando en nuestro programa. Chao, será hasta la próxima semana. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Ahora la vida, Manuel Guerra! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cabá! ¡Para mía! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¿Por qué dejó mi madre ese dolor? Pregunto y sólo sabe responder La vida es prestada y yo no entiendo nada No sé qué puedo hacer No sé qué puedo hacer Herida que su muerte me causó Por siempre a mi vida marcará Nada podrá curarla Mi alma destrozada Ya no tengo mamá Se me murió mamá Pregunto a Dios por qué se la lleva mamá Dentro de mi pecho Y ahora me respondió Che, tú a tu madre Para que descansa el pan Dejo este mundo Para no sentir dolor Che, dame Dios Yo quiero estar junto a mamá En este mundo Para mí todo acabó No tengo vida Si a mi lado ya no está La gran herida Que su muerte me dejó La descubrí Por un mensaje que no era para mí Y se burlaba todo el tiempo Y le creí Cuando decía que era solamente mía Solo mía Y le pedí Que se marchara Que no quiero verla más Lo que me hizo No la puedo perdonar Yo sé que un día Pagará por su mentira Le di mi vida Ahora tengo que sufrir Ayer la vi La vi con él Me puse mal Y recordé Y recordé Aquel ayer Que junto a mí Ella caminaba Y no aguanté Hasta lloré Y comprendí Que nuestro amor Llegó a su fin Y que sin ella Nunca más seré feliz Déjeme llorar Déjeme en las olas con mi madre La quiero besar Quiero despedirme Por favor En un negro cajón El último adiós Hoy a mi madre Y me gané el dolor Siento que mi vida terminó Cuando yo me vaya para el cielo Madre, sé que yo te encontraré Y te contaré mi sufrimiento Madre, juro que no sé qué hacer Cuando yo me vaya para el cielo Madre, sé que yo te encontraré Y te contaré mi sufrimiento Madre, juro que no sé qué hacer ¿Para qué quiero vivir negro? ¡Castigo! ¡Sí, señor! Para el amigo Petty Fabio Rivas Con mucho cariño Para todas las mujeres de Tucumán ¡Y eso! ¡Eso, eso! ¡Chiquita, chiquita! ¡Cumbia! ¿Para qué quiero vivir? Si a mi lado tú no estás Pero puedo presentir Que a mi lado volverás Quiero volver a sentir Lo que hace un tiempo atrás Ha marcado nuestro amor Y no te puedo olvidar Un vacío dentro mío Que solo tú puedes llenar Ha pasado tanto tiempo Te juro no aguanto más Quiero tenerte conmigo A tu lado quiero estar Porque te amo como nadie me jamás ¿Qué pasa? ¡Eso, eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Para Chafel y Bray de Santilla! ¡Agras, Gustavo! ¿Qué te pasa? Oye, yo te estoy tan callada Cuéntame lo que te pasa ¿Qué te pasa? Hoy te siento muy distinta Y me cambia la mirada Ya no me hablas Siento que todo ha cambiado De la noche a la mañana ¿Qué es lo que está sucediendo? Por favor, dime la cara Y me dijo ¿Crees que soy una tonta? Porque siempre estoy callada Una tarde te seguí Y con otra te encontraba No me lo quieras negar Porque siempre me engañaba Porque siempre me engañaba Y me dijo Que me marche de la casa Y que no reclame nada Que me olvide de mis hijos Y que baje la mirada Y que no regrese más Porque aquí todo se acaba A ver ¡A ver! ¡Ese pollo! ¡Lama pollo! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cundia, cundia! I Y confesarle lo que a mí me está pasando Hijo querido, tú me tienes que escuchar Me enamoré de una mujer, tú eres tu mamá Sé que mi madre no merece tu traición Y yo prefiero, por favor, que no me cuentes Y si decides por echar por ese amor Que Dios te ayude porque yo no aceptaré Yo soy tu hijo y la voy a defender Y no permito que te burles más allá Y con un hombre no te puedo comprender Perdón te pido, yo no acepto esa mujer Los años pasan, ya no siento aquel amor Que yo sentí en esos tiempos por tu madre Por eso hijo, solo te pido perdón A Dios le pido que me ayude A guiar mi corazón ¡Viva, viva! ¡Fueba, fueba, fueba! ¡Viva, viva! Hoy gritaré que lo sepan todos que te amo yo Si tú supieras lo que me cuesta vivir sin ti Lo que daría para que tu vida esté junto a mí Dítele fuerte que te amo, que sos mi vida Eres la luz que alumbra mis días Que si me faltas yo moriría Dítele aunque sea llorando, pero lo hago Por Dios te pido, vuelve a mi lado Que si no vuelves, yo moriré ¡Ay, qué dolor, qué tristeza hay en mi vida He perdido la alegría, me robaste corazón! ¡Ay, qué dolor, qué tristeza hay en mi alma! Y mi pena se agiganta por la falta de tu amor ¿Por qué será, mi amor, por qué será Que en la distancia te quiera mucho más? Te quiero, estoy soñando y esperando tu regreso Quiero atraparte, acariciarte con mi beso Que cada beso tenga el gusto del primero Te quiero, estoy soñando de tenerte aquí a mi lado Con el presente, buscar todo lo pasado Y no cansarme de decirte que te quiero ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es lindo! ¡Eso es lindo! ¡Y así nos vamos, gente! ¡Será hasta la próxima! ¡Muchísimas gracias, elegido! ¡Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos! ¡Muchísimas gracias, Oscar! ¡Y nos vamos! ¡Eso, papá! ¡Arriba, viejo! ¡Zapatearrito! ¡Para Juan Coronel! ¡Y para Doña Rosario, con cariño! ¡Para Benjamín Sierra! ¡Vamos, mamás! ¡Final, final! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Muchísimas gracias! ¡Final, final! ¡Muchísimas gracias! ¡Final, final! ¡Final, final! ¡Final, final! ¡Final, final! Cumbia morena, quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre, en el piel todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche es este día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche es este día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Chau, chau, chau